¡No, no! 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 El almacén del que hablaba Ko... ...debo averiguar algo más del práctico del puerto. Grecia, India... ...todo lo que no venga de Magda. Quiero conservar la cabeza. Tengo que registrarlo todo. Instrucciones de registrar todo el producto extranjero... ...en busca de un artefacto. Una antigua horquilla china, para ser exactos. Todo esto empieza en el puerto. ...eso es un poquito. Ataj! ¡Ei veíral! ¡Ei veíral! ¡Un momento! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 Veo ahí a un miembro de los Zahabins. Debería investigar. Otra esquirla. Vale. No sé si voy a seguir aquí, matando unos cuantos más. A este punto los limpio entero, ¿eh? No sé si voy a seguir aquí, matando unos cuantos más. Me ha puesto el bloqueo de mercancía extranjera. En especial a las anticuerdades orientales. Aquí no hay nada más. El práctico del puerto está esperando. Y ahora esta gente que se emparanoye en plan... ¿Sí? Ya está. ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿No se emparan? ¡No se emparan. ¡No se emparan. ¡No se emparan! ¡No se emparan! ¡No se emparan! ¡No! ¡Vamos a romper el cuello! ¡Que se van a pillar! ¡Deja de gritarme! Me parece que ese chaval se ha metido en un buen aprieto. Me llamo Basim. He trepado hasta aquí arriba sin pensarlo dos veces. ¿Y crees que podrías ayudarme a bajar? Cuando tenía tu edad, hacía un montón de tonterías para impresionar a mis amigos. No lo hice por ellos. Lo he hecho por los ocultos. Ah, los ocultos. Sé que muchos no creen en ellos, pero yo sí. Son los verdaderos protectores del pueblo. Ellos vengaron a mi madre. Ni el califa ni sus hombres fueron los ocultos. Ya veo. ¿Y se te ocurrió que trepando aquí arriba llamaría su atención? Dicen que pueden saltar alturas enormes sin hacerse daño, pero yo no sería capaz si no veo a alguien hacerlo antes. ¿Crees que podrías si te enseño cómo? ¿Cómo? Antes me permites hacer la atalaya primero. Vale. Espera ahí, quieto, hasta que te enseñe a hacerlo. Hola, Estelian. Niño, te vas a desnucar total, ¿eh? Niño. Espérate. Voy a hacer de tu cornisa un poco más bajo. Espera, tú te colocas aquí y saltas. ¿Ves? No está complicado. Sin hacerme daño. Te toca a ti. No puedo. Claro que puedes. No lo pienses mucho. Solo tienes que tener fe. ¿Veis? ¿Ves? Estoy bien. Dame un segundo. ¿Te has hecho daño? En el fruto o en el leño. Ojalá le pasas. ¡Esa es! ¡Hai-fi! 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 Dame cuando te empiece a cambiar la voz. Hablaremos entonces. No, yo no soy nadie. ¡Ha sido alucinante! ¡Vámonos antes de que nos pille el almohadano, ojita! ¡Ya voy! No es el niño, la verdad que sí. Aprende rápido el puto niño. Sí, la verdad es que me he puesto tensito yo también. Ha sido como... Ya está, se mata. He quitado el minijuego, tío, de lo de robar. Es un porculo. Y hay que robar tanto... Es un porculo. Hay una sola cosa que me ha parecido, ciertamente, algo cutre para solucionar un problema mayor que tenía el Origins, el Odyssey y el Valhalla. Si te acuerdas, en el Origins, Odyssey y el Valhalla, ¿vale? Era muy fácil deshacerte de según quién es. Era piedra, papel o tijera. Vale, aquí ha devuelto una cosa que tenían los antiguos, el DOS, la Hermandad y Revelación, y Revelation, Revelaciones, que es las distracciones. Pues, las cortesanas, los mercenarios y los ladrones que aquí son comerciantes, ¿vale? En esos juegos, te salía por dinero. ¿Pero qué pasa? ¿Qué lleva pasando desde el Origin? La economía se rompe muy rápido, porque te pones a robar cuatro cosas, te pones a vender cuatro cosas y ya está. Ok. ¿Qué han hecho aquí? Han puesto estos tres emblemas. Uno para que te ayuden los mercaderes, otro para que te ayuden los artistas y los eruditos, y otro para que te ayuden los rebeldes. No, 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 no. No, 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 no. Confío en que el práctico del puerto no me espere. Vale. Vale. Pues, tú te vas a venir conmigo, ¿verdad? Vale. ¡Suscríbete al canal!